Si no le vayas a reclamar nada, por eso le dijo que la vea una especialita, está bien. ¿Y vos la conoces, la especialista? Y seguramente, pero acá, viste, van rotando mucho los veterinarios, ¿entendés? ¿Sabes que vamos para allá? Sabes, sabes. Sí, tranquilo. Galita, Galita, si te pasa algo te juro que le muero. No, no, vamos a darle buena energía porque es una perra fuerte, ¿no es cierto? Me da miedo, viste. No, no te preocupes, va a estar todo bien. Bueno, tranquila, tranquila. ¿Vos? Yo está bien. ¿Vos está bien? ¿Yo? Sí. Sí, 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 sí. Sí, no estoy, ponele, en el mejor momento de mi vida, pero bastante bien, sí, sí. No, porque vi que le cortaste el rostro a mi vieja, me da la sensación. No, 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 por ahí me ves así, viste, como un poco porque estoy preocupado por lo de Gala, viste, qué sé yo, quizá no estuve mucho, muy atento a ella estos días y se me pasó algo. Seguro, ¿no? ¿Es eso nada más? Sí, no, sí, seguro, sí, 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 sí. Bueno, está bien, vamos. Vamos, vamos.